Bueno, la abogada Teresa Carvallo, funcionaria de la Municipalidad Presidente Franco en el área de la mujer, trajo a una paciente que fue víctima de abuso sensual, quedó en estado de shock y prácticamente descontrolada emocionalmente, entonces la trajo al neuro para ser tratada. Es parte de la historia que ella misma nos va a presentar. Yo soy la abogada Teresa Carvallo, estoy viniendo, somos funcionaria municipal de la ciudad de Presidente Franco. Manejé 332 kilómetros desde Presidente Franco hasta el hospital neuropsiquiátrico. El jueves pasado fuimos a recogerle a una chica que fue encontrada abusada sexualmente sin identidad. Desde el hospital distrital le recogimos como Secretaría de la Mujer, porque somos funcionaria de ahí ahora. Le llevamos desde el jueves que le tenemos, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy vinimos porque tiene problemas psicológicos, no sé si son psiquiátricos. En síntesis le medicaron acá, fuimos bien atendidos por la doctora. Llamé al 137, que Fono ayuda para las mujeres que sufren violencia. Le llamé, me atendió la directora, le expliqué que necesitaba solamente una noche para que se quede a dormir. Como que está medicada ya y me dijo, voy a hablar con la viceministra, que es la señora Estela Sánchez. Me indigna como mujer esa señora. Estoy indignada, Mario. Estuve desde el jueves cuidando a una señora que ni conozco. Le pedí albergue y me dijo que ella no puede salir del protocolo. Me negó el albergue para que se quede a dormir esa pobre señora. No, en el albergue. En el albergue de mujeres que sufren violencia. La viceministra Estela Sánchez, que me da vergüenza como mujer, yo, viniendo desde presidente Franco a esta, se supone que es una funcionaria pública aquí en nosotros. Por nuestro voto le elegimos y que está en un cargo en donde le tiene que ayudar a mujeres vulnerables, a mujeres que sufren violencia, en donde tiene que velar por los derechos, por la seguridad, que tiene que velar también por el bienestar de cada una de las mujeres. Me negó el albergue. Bueno, echa la denuncia. Muy fuerte la denuncia. Muy fuerte y aparte también. Y lógica también. Claro, imagínate desde el interior. No estamos hablando acá a la vuelta de la quina, estamos hablando allá del este, en la cabecera departamental. Venir a esta asunción, traer, cumplir con tu obligación, tu parte, que al final, como dice ella, como mujer indigna, que no la puedan recibir a atender, ni tampoco le den un albergue, un lugarcito donde pasar la noche. Un albergue destinado para ese tipo de casos. Sí, señor. Bueno, la famosa...